Maite TV es una presentación de Cebac, la mejor forma de tomar vitamina C, pintura superá calidad y desempeño café amanecer, hecho con calidad tradición y pasión cabaruba, tu distribuidor de guinos de confianza en la isla feliz y Malveca, la casa de Tito, Santa Rita finca Las Moras, Valle Andino, Navarro Correas y mucho más en Venezuela Hola, hola, ¿qué tal? desde Caracas, Venezuela de nuevo hacemos este contacto yo no sé si este programa ustedes lo van a ver como el primero que hice en Caracas como el segundo, si los van a ver seguido si los vamos a intercalar, no sé lo bueno es que lo estamos viendo, que nos estamos saludando desde mi casa en Venezuela y que debemos salir primero del protocolo, yo soy Maite Delgado esto es Maite TV aquí abajo vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre mí, sobre este canal sobre este episodio y las distintas vías de contacto, este es el momento no perdamos tiempo, no vengas tú vamos de una vez con el like vamos de una vez a suscribirse a comentar y a compartir y no puedo continuar sin agradecerles desde lo más profundo de mi corazón la familia hermosa que hemos creado en Maite TV donde cada vez somos más pero más importante que eso cada vez estamos más comprometidos y ya no soy yo quien le da la bienvenida a los nuevos suscriptores ahora son ustedes quienes los reciben y les dan la bienvenida a la familia de corazón gracias por eso me conmueven me emocionan me enamoran me conquistan así como yo estoy todos los días llena de ganas de seguir conquistándolo a ustedes y a todos los demás hoy estamos en esta segunda parte de mis recuerdos en fotos de papel y Vicente ha agregado una modalidad la primera vez yo agarré esa caja y empecé tipo loca mi amor a sacar y a sacar y a sacar se nos hizo muy largo esta vez él con toda su maldad hizo una selección de fotos que habrá puesto ahí entonces la dinámica va a ser la siguiente yo voy a estirar mi mano izquierda voy a cortar a agarrar lo que tenga aquí se los voy a mostrar de hecho vamos a empezar se los voy a mostrar y luego yo lo voy a ver para lo cual me voy a poner los lentes para su puesto para poder contarles de lo que se trata esto esto claro que me acuerdo lo que es Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la República de Venezuela Dirección General Sectorial de Comunicaciones el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hace constar que el ciudadano Delgado González Maite Coromoto como consta aquí en el título número de identidad tal ha cumplido con los requisitos legales y reglamentarios para ejercer sus funciones como locutor queda registrado con el número tal mi título de locutor yo me siento muy orgullosa de este título y por eso lo he guardado durante tantos años porque en esa época ¿qué fecha tiene esto? mi carnet mi número de locutor mi certificado de locutor es 13.150 y la fecha año agosto 1986 cuando Benevisión me invita después de mi Venezuela a ser parte del staff de presentadores del canal y debutar en complicidades cuento que ya les eché en otro episodio y que si no has visto no vengas tú tienes que ir a verlo al terminar este era necesario tener un título de locutor y yo no lo tenía y Benevisión hizo los trámites para que yo pudiera hacer mi curso y obtener previo a unas clases y a presentar un examen el cual aprobó así que aquí está con el número 13.150 mi título de locutora con mi foto burda de fashion porque bueno en esa época no era así burda de fashion ay qué divertido esto esto es muy divertido porque las nuevas generaciones no deben saber lo que es esto atención me voy a poner las letras como la maestra Jimena esto es una tarjeta de presentación si así nos presentábamos antes con una tarjeta de papel y andaba uno con la cartera como una yaca repleta de tarjetas de papel porque uno se iba encontrando las oportunidades de su vida por ahí y si tú a la oportunidad de tu vida no le dabas una tarjeta con tu número de contacto de tu casa por supuesto porque no era el celular yo no sé si aquí ya había celular claro había celular y había manager porque esta es la tarjeta de presentación de la empresa de management ¿cómo se dice? de management de mi querido manager Luis Bacarán su primera empresa que se llamaba Bacarán Astros y Estrellas entonces aquí está el número de contacto de él y su email pero lo divertido de esto es que él en ese momento era manager de no me acuerdo si ya estaba Ernesto Calzadilla por ejemplo entonces él tenía fotos tarjetas con Maite tarjetas con Ernesto Calzadilla tarjetas con Daniel Zarco tarjetas con Carolina Perpetua en algún momento de la vida y dependiendo de para quién era la oportunidad de la vida pues le daba la tarjeta con la foto oportuna yo llegué a tener tarjetas personales claro que sí era lo que no le entregaba la gente la tarjeta personal se convirtió en el PIN ¿quién se acuerda del PIN? cuando llegó la época del Blackberry ya uno no daba la tarjeta personal ya uno daba el PIN ¿qué es el PIN? un número privado con el que tú accedías ¿verdad? al contacto directo de esta persona a través de un texto o de algo que le podías mandar por el teléfono un Blackberry Messenger antes de todo eso este era el Blackberry Messenger mi amor la tarjeta de presentación hola me encantaría comunicarme contigo aquí está mi tarjeta de presentación la cartera como una yaca llena de miles de tarjeticas de esta buena esa Vicente a ver qué más hay la chica del cabello rojo que actualmente ahora que estoy en Caracas veo que Benevisión lo está transmitiendo los domingos el Todo por Venezuela y creo que es el único programa que yo hice casi todo con el cabello rojo esta es una foto de mi querido Carlos Márquez yo creo que Carlos Márquez es sin duda el fotógrafo que más fotos me ha hecho en mi carrera Carlos Márquez comenzó en el bloque de armas y allí nos conocimos cuando existía Venezuela Gráfica y Venezuela Farándula que eran unas revistas de papel sí existían revistas de papel y una salía en esas revistas de papel porque un fotógrafo amigo le tomaba fotos mi amigo Carlos Márquez con quien he hecho la mayor cantidad de fotos en mi carrera hoy Carlos está en Madrid aquí se lo vamos a poner por favor Vicente el contacto de Carlos porque sigue haciendo el mismo trabajo sigue siendo excelente la última vez que estuve en Madrid me hizo unas fotos preciosas y esta es una de muchas una de muchas con el pelo ya no era tan rojo ya se estaba como destiñendo la cosa este es color bachaco yo creo que si hay algo que no volvería a hacer en mi vida es ponerme el pelo rojo gracias Franklin época de que chicas con mis queridas Delta y Viviana grabando un episodio de D'Artagnan y las tres mosqueteras mi amor porque nosotros éramos cultísimas nosotros hacíamos cada episodio tenía una historia y una cosa y como nos divertimos nos disfrazamos de cualquier cosa esto se hizo en los jardines de una cosa muy grande el junco el junco por allá antes de la colonia Tobar pasando el junquito y antes de la colonia Tobar un club que se llamaba el junco o algo así allí grabamos este episodio de D'Artagnan y las tres mosqueteras y Luis José Santander o era el protagonista o estaba por ahí porque estaba empatado con Viviana y él siempre andaba por ahí lo llamábamos el cuarto cómplice bonitos recuerdos chicas aquí siempre nos decíamos una le decía a la otra ha llegado el momento de tomar una decisión entonces la otra decía ¿cuál crees tú que es? y la otra preguntaba ¿y tú? ¿estás pensando lo mismo que yo? ok y nunca decíamos de qué decisión estábamos hablando ese diálogo lo repetimos yo creo que en todos los capítulos de que chicas ¿qué más hay? ¡ay Dios mío! ¿qué es esto? chico como tú le haces esto a mi papá Vicente tú si eres malo primero ¿qué hace mi papá con un arma? la que tiene en la mano porque tiene otra arma ¿qué? o sea el arma que tiene mira telescópica pero peor que eso ¿qué hace mi papá en tanga? en un viaje que dice ah barranquilla no con un grupo de amigos muy 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 queridos esto debe haber sido en la finca de la familia urdaneta en yaracuy en yaracuy bueno yo siempre digo que los verdes más bonitos que he visto en mi vida los he visto en yaracuy en san felipe en toda esa área preciosa estos amigos queridos a los que les mando un beso un abrazo y mi cariño eterno tenían una finca preciosa y en muchas ocasiones fuimos lo que nunca entenderé es que hacía mi papá desnudo ay que vergüenza perdónenme por favor papito que pena oh my god esto es ese mismo viaje yo tenía aquí el acné un poco alborotado no sé si se nota en esta foto no se nota tanto pero que cosa lo que hacen los años como te transforman dos personas totalmente distintas que afortunadamente las dos seguimos en este plano queriéndonos igual que hoy de hecho mi papá se acaba de ir y que pena que estamos grabando esto justo cuando ya se fue porque se habría reído viendo estas fotos hermosos recuerdos si es como Maite y Fonsi bueno la barba de mi papá está mejor que la de Fonsi aunque ya no me quejo de la barba de Fonsi bello papi te amo bueno las chicas las impelables las infaltables yo estoy segura que en esa caja debe haber no sé muchas fotos más si vamos a hablar del porcentaje el 80% de las fotos que hay en esa caja seguramente son de mi época con Viviana Delta Eva Raquel Carmen María porque sí porque trabajamos mucho porque hicimos muchas cosas porque de todas guardo un cariño especial esta concretamente es de nuestra época de que chicas donde de alguna forma hacíamos de nosotras mismas pero cada una tenía una historia que era real algunas otras no bueno Viviana era estudiante de medicina y de hecho en su vida real ella se graduó de medicina así que tenía eso en común yo era fotógrafa pero yo fotógrafa no era Raquel era gafa y Raquel gafa no es entonces no podemos decir que hacíamos de nosotras mismas pero sí teníamos como muchas características y sin duda fue una época que disfrutamos un montón yo siempre que veo estas fotos recuerdo momentos hermosos que viví con cada una de ellas y junto a ustedes que le dieron a este programa en especial a que chicas un apoyo increíble fue un programa que marcó a la historia de la televisión porque increíblemente fue pionero en todo lo que era comedias para la televisión de hecho en un episodio que compartí en el reencuentro con que chicas con Viviana con Delta y con Raquel que también vas a ir a ver cuando termine este si no lo has visto hablamos de eso que siempre tuvimos la idea que nosotras habíamos sido como la respuesta latina a Friends y yo no quiero venir a decir aquí que la gente de Friends se copió de nosotros pero nosotros salimos cuatro años antes de hecho cuando Friends sale ya que chicas estaba de salida así que yo sí yo sí me siento muy orgullosa de lo que hicimos de los escritores con los que tuvimos la oportunidad de trabajar de los actorazos con los que nos pudimos codear y de la cantidad de recuerdos de una época hermosa saludos chicas y bueno misma historia no es que chicas pero es el circo del que también tengo wow infinidad de recuerdos a un chisme aquí que a ustedes les encanta el chisme aquí siempre no es que peleábamos sino que era como que la que llegara primero agarraba el mejor color y realmente en estos momentos yo por lo menos no sabía qué color me quedaba mejor o qué color me quedaba peor pero a mí siempre me daban el verde y el verde ya me tenía hasta gay yo ya no quería el verde siempre me daban el verde yo creo que a mi vera siempre le daban el rojo o el azul y a Raquel siempre le daban el negro y el negro era un color que a mí me encantaba pero a mí me encaquetaba mi verde y nosotros siempre discutíamos no a mí me pasaba me tocó verde que si yo quiero el negro que si yo ahora quiero el azul muchas veces a ustedes les genera dudas si nosotras éramos amigas o no o si peleábamos o no yo no recuerdo una sola pelea importante yo no recuerdo un distanciamiento entre nosotros nosotros siempre fuimos grandes compañeras con intereses distintos por ejemplo claro pasábamos tantas horas en el canal que no hacía falta que me invitaras para tu casa o sea no había tiempo de ir para tu casa o tú para la mía pasábamos todo el día juntas pero cuando había vacaciones o había más distancia siempre hubo más afinidad entre Raquel y Delta perdón entre Raquel y Viviana y más afinidad entre Delta y yo por ejemplo Delta y yo si salía a vacaciones viajábamos juntas y Viviana y Raquel hacían lo mismo o no sé a nivel de de situaciones personales también compartían probablemente ellas mucho más mucho más y Delta y yo mucho más pero pero siempre fuimos muy cercanas muy unidas con mucho cariño con mucho respeto sobre todo cuando cada quien agarró su camino o sea yo seguí siempre por el hilo de la animación Viviana se fue más por la rama de la canción o de la actuación Delta decidió que esto no era para ella Raquel se casó pero siempre había un momento para una bonita palabra porque siempre entendimos que nuestra historia estará unida siempre por estos años y eso estoy segura que ninguna lo podremos olvidar jamás las quiero chicas a ver aquí está mi amor el cuarto cómplice es que él aparece este es el vivosé ¿verdad? claro es que él aparece por todos lados esto es un chisme buenísimo Edith nos cuidaba mucho y ella decía que nosotros no podíamos ser ni del pueblo de que anda saliendo con los actores que no señor que nosotros éramos intocables que nosotros casi monja y de pronto este personaje queridísimo por todas Luis José Santander empieza a rondar por el estudio donde estuviéramos nosotros él aparecía nosotras inocentes porque Viviana todavía no nos había dicho nada inocentes al cuento hay tan bello el que nos trae café ay qué lindo y empieza a correr el rumor de este tiene el interés por alguna pero nos trae café a todas y nosotras conversamos y por quién será y resulta que pues ya tenían tiempo juntos y fue una relación bonita que todas que todas recordamos con especial cariño porque él no solamente era el novio de Viviana él era el novio de todas él tenía que llevarle café a Viviana y nos llevaba café a todas y nos atendía a todas y cuando había que invitar a alguien muy especial para compartir qué chicas venía Luis José y cuando no había nadie porque bueno no había artista o estaban haciendo novelas o no tenía tiempo también venía Luis José besos Luis también te quiero mucho a ver qué es esto ay esto es un aniversario este es el primer aniversario de Giros TV hicimos una super fiesta espectacular seguro la recuerdan porque bueno era importante y la gente la recibía con mucho cariño porque se paralizaba el canal venían a festejar y a celebrar y a celebrar con nosotros todos los artistas de las producciones del momento los grupos de gaita los grupos de música y el programa en vez de durar una hora duraba toda la mañana agotador pegaba con el noticiero de la mañana y con el noticiero del mediodía y por eso están Marisela Toro y Gladys Rodríguez conduciendo conmigo el especial de cumpleaños porque ellas eran las conductoras de los noticieros y entonces era como toda la mañana dedicada a la celebración del cumpleaños de Giros TV porque fue bueno un programa muy importante no sé quién es la niña pero ahí en esa foto ella tiene 12 años pues ella tendrá ahora 12 22 32 años ella tendrá ahora 32 años y los demás niños también bueno mi amor aquí estás en un momento muy importante de mi vida este es Miguel Ángel Landa en un programa de Giros TV este es el famoso escenario giratorio con el que hacíamos tres entrevistas temáticas en un mismo escenario y cuando yo decía en la próxima parte giraremos en torno a el escenario daba la vuelta y mostraba la temática que íbamos a tratar volviendo de comerciales seguimos vuelven las chicas que chicas fue un programa muy exitoso no solo en Venezuela sino también en algunos países de América Latina y Panamá siempre nos recibió con especial cariño nos invitaban a los aniversarios del canal que transmitía el programa nos invitaban a temporadas importantes siempre estábamos yendo y viniendo de Panamá y aquí estamos en el lobby de algún hotel las chicas siempre juntas siempre como coordinadas fíjate que Delta tenía una camisa amarilla del mismo tono de mi blazer y las tres con un pantalón de jean distinto esto no era propósito esto sucedía porque sucedía de alguna forma terminábamos coordinadas volvemos aquí fíjate en los mismos colores yo creo que este es el mismo viaje porque además Delta está vestida igual y yo me cambié pero me puse la misma chaqueta brindando por algo no lo sé con aquel look pues de aquellos años yo con el cabello bastante más oscuro creo pero igualitas ¿verdad? estamos igualitas como que si no hubiera pasado nada bueno una época inolvidable e imperdonable también el circo era una etapa de mucho trabajo agotadura y a mí el tema yo nunca manejé bien el tema de los animales tal vez ahora entiendo que lo veía como un maltrato en ese momento no estaba consciente ni clara que eso podía ser maltrato a los animales pero sin duda lo era a mí me hace sentir muy incómoda el estilo de vida que llevaban esos animales aunque físicamente no puedo decir que eran maltratados o por lo menos yo jamás vi que físicamente los maltrataran evidentemente pues vivían fuera de su ambiente fuera de su hábitat sin sus necesidades primarias y en un ambiente pues que no era el natural para ellos y eso es una forma de maltrato ese nombre se lo pongo ahora en ese momento pues no tenía la menor idea que lo que a mí me incomodaba seguramente era eso seguimos con el asunto del circo esta pudiera ser perfectamente una de las primeras fotos del circo porque aquí está Eva Gutiérrez y yo no recuerdo a Eva Gutiérrez en el circo evidentemente es un tema de memoria mío porque aquí está y yo creo que para Eva tiene que haber sido muy difícil y habla de su valentía y de su seguridad en sí misma como periodista el haber dado este paso porque veníamos de ser las anclas de un programa donde ella era la periodista consolidada y nosotros las caras nuevas y de pronto Joaquín nos sorprende y nos dice que llegaron las vacaciones que el programa está descendiendo en rating porque los que están en la casa son los niños y que ahora hay que disfrazarse de maestra de ceremonia y trabajar en la pista de un circo para Vivian y para mí seguramente era pues más de lo mismo que me toca poner donde me pongo el lazo y ya está pero para Eva no debe haber sido tan fácil y eso hace que la respete aún más porque no perdió ni un ápice de su seriedad y de su aplomo como periodista por el contrario ganó un nuevo estilo y una nueva manera de comunicarse con la gente porque a la gente le encantó su manera o esa etapa de su carrera aquí yo estaba muy feliz porque estaba vestida de negro pero con la falda amarilla y seguramente yo quería la rosada ¿qué es esto? ah esto es esto es una foto personal de un viaje a los parques a los parques esos de Disney pero ahí te das cuenta yo no tenía hijos mi amor ni estaba casada y una andaba en planes infantiles cuando a ti te decían vacaciones tú dices yo quiero vivir lo que no he vivido de niña porque pues había mucho trabajo había muchas cosas que hacer y entonces uno resolvía hice para los parques había Mickey Mouse esto es yo creo que en la entrada de la recién inaugurada atracción de Indiana Jones y lo sé porque por ahí tengo otra foto con un sombrero de ese mismo viaje ay miren que lindura de foto a propósito de que Natalia mi suegra adorada que además ustedes quieren tanto y celebran tanto sus fotos y el tiempo que compartimos con ella a propósito de sus 90 años me complace mucho compartir esta foto con ustedes ella con su bebé con Alfonso hace bueno unas cuantas lunas no sé 20, 30 años que sé yo esta foto tenía la fecha esto es 98 año 98 Alfonso y su mamá compartiendo quien sabe dónde la familia lo más importante que tenemos en la vida lo verdadero lo real lo que verdaderamente importa la familia bueno y ustedes que son la familia por supuesto aquí siguen esta barajita repetida porque estas niñas eran repetidas esto era mañana tarde y noche entonces nosotras teníamos dos caminos o nos amamos a rabiar o nos matamos entonces preferimos siempre amarnos a rabiar mi primer meridiano de oro no uno de algunos meridianos de oro que tuve la ocasión de ganar y esto lo digo con humildad este ya yo era la conductora del evento y lo sé porque ese vestido me lo hizo Guimelie para ser presentadora de este evento junto a Gilberto Correa que se hacía en el poliedro de Caracas el primer evento que yo hice con Gilberto Correa que conduje con Gilberto Correa por algunos años tres o cuatro años fue el meridiano de oro él hacía con Bárbara Palacios el Miss Venezuela y conmigo una vez que ya se fue Carmen Victoria del canal y conmigo el meridiano y entonces yo heredé de Carmen Victoria no solo el trabajo sino también el diseñador porque Guimelie le hacía a Carmen todos los trajes para el Miss Venezuela y entonces me lo asignaron a mí también y él me hizo este vestido que era totalmente transparente cada línea en vertical que ustedes ven aquí es de una de un charmeuse de un chifón transparente y se me veían todas las lolas pero como el señor era francés él decía no, si les tiene chiquitito si se le ve muy bien y yo no importa si es un chiquito grande se ven se ve el pezón y yo le pedí que por favor me pusiera como un forrito y a él no le gustó mi idea y estaba tan de mal humor que lo hizo con tan mala gana que lo que me puso fue un triangulito en el pezón y el triangulito se ve perfecto Vicente hazle un detalle al triangulito pero el resto del busto se ve muy bien ahí tenías razón mi ley bonito recuerdo bueno el gigante de los sábados el papá de los helados el gran amador Vendayán si eres de las nuevas generaciones y no sabes quién era Amador Vendayán a Google ya para que aprendas lo que era un hombre de las comunicaciones lo llamaban el gigante de los sábados porque era muy chiquitito de estatura y él hacía de eso su mayor virtud y era adorado o sea el sábado sensacional arranca al aire con él como conductor y la llave con Ricardo Peña era imbatible el verdadero imbatible de los sábados era Don Amador Vendayán no era un hombre de buen carácter aunque no puedo decir que nunca me salió con una grosería no 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 o sea un hombre agradable en cámara y distante y educado fuera de cámara por eso siempre la llegada de Gilberto hizo una diferencia tan grande porque Gilberto era un bochinche en cámara y no en cámara pero Amador Vendayán era un tipo muy serio muy profesional insisto no de mal humor pero sí de mucha seriedad y hago la la aclaratoria porque en cámara siempre era un bochinche y besaba a la gente en la boca Amador llegó a tener incluso carrera en cine hizo películas si no me equivoco con Mario Moreno Cantinfla y esas películas existen de hecho si podemos pues las pondremos aquí con María Félix también trabajó Amador Amador hizo una carrera espectacular en la televisión venezolana y es dueño de una parte importante de la historia de oro en la televisión venezolana el imbatible de los sábados el gigante de los sábados Amador Vendayán un recuerdo espectacular para mí que él me haya entrevistado en su programa esto que es ay Dios mío el Puma jovencísimo en Giros TV seguramente no sé estar en una entrevista de en un escenario el Puma en el siguiente Ricky Martin en el próximo Shakira porque así era así era y me di el lujo y el privilegio y el placer de compartir con tanta gente maravillosa en esos inicios yo sin experiencia o por lo menos no con mucha experiencia y eso que ya nosotros llegamos en el momento en que la cosa ya empezaba a decaer no en la que estaba un poco estabilizada porque a Venezuela iba Michael Jackson iba el hombre del millón de dólares el hombre nuclear Los Ángeles de Charlie y los entrevistaba Amador Vendayán en Sábado Sensacional así que nuestro Puma siempre fue pues un habitual en nuestros escenarios en nuestros programas y un placer siempre tenerlo para este momento yo lo que rescato de esta foto es lo ayudada y lo apoyada que yo estaba con maquillador con estilista con vestuarista con iluminador con productor con escritor con sonidista que épocas aquellas ahora todo eso lo hago yo y Vicente que me acompaña hoy eso no es siempre este es Jordano también en Giros TV y yo debo haber pesado como 20 kilos las piernas parecen brazos que barbaridad y vestida de negro peor sin embargo yo la extraño yo quiero ser así de flaquita otra vez bueno así de flaquita ya no porque hay una edad en la que ya una no puede ser tan flaquita pero si me gustaría ser un poco más flaquita y Jordano igualito chico increíble seguimos con este ejercicio de hacer memoria a través de las fotos de papel y esta es muy emocionada la recuerdo como si fuera ayer porque tiene una emoción muy especial que tal vez ustedes no perciben en la foto es la entrega de un premio el premio de la casa del artista si no me equivoco o era la casa del artista o era la Venus de la prensa porque lo sé porque está Nelson Bustamante que era la imagen principal de otro canal y esto no sucedía muy a menudo de ahí la emoción de la foto de los dos de vernos y compartir en un escenario a través de una misma pantalla muy bonito un gran compañero de toda la vida Nelson Bustamante lo quiero muchísimo yo estoy ahí con un vestido de Hugo Espina seguramente y los dos estamos muy emocionados de encontrarnos seguramente por primera vez en un escenario mi saludo Nelson querido ¿qué más hay aquí? ay tan bonita blanca y radiante balano bien si usted no ha visto el episodio de mi boda acuática en cuanto termine este vaya y véalo si usted se quiere reír y si quiere comprobar que el amor imperfecto es perfecto y existe que como lo sé porque yo lo comprobé porque yo me casé con él porque aquí está porque yo lo vi yo me enamoré él como que no sé yo cuento yo dije pero si tú él está como distraído yo lo voy a ayudar yo le voy a hacer saber que la mujer de su vida soy yo así lo hice y aquí estamos hoy felizmente después de 27 años de casa ya son 27 o son los que voy a cumplir bueno por ahí yo me casé en él 94 saque usted la cuenta y dos hijos maravillosos esto fue el día de la boda en una foto de nuestro querido Mauricio Donnelli a quien quiero muchísimo y que hace unas fotos fantásticas maravillosas en casa de mi querida Elena ay tan bella Elena Elena ya nos ve desde el cielo pero no olvidaré jamás que ella me prestó su casa para casarme y hizo las funciones de mamá yo me casé bueno ya mi mamá no estaba mi mamá había muerto muchos años antes mi mamá murió cuando yo tenía 23 años y yo me casé de 28 así que pues la extrañé mucho pero tuve allí a Elena que cubrió mi corazón de amor y que sabes que siempre te recuerdo con especial cariño bonita la foto en una noche tan linda como esta Miss Anzoategui perro con dientes delgado que es de poco a diente al lado Miss Departamento Vargas Katherine Fullop y Miss Trujillo Miss Venezuela y Miss Universo Bárbara Palacios y Miss Suramérica también las tres candidatas las tres llenas de inocencia de sueños de ganas siempre muy bonita nuestra amistad siempre mucha afinidad entre las tres nunca hubo un roce o una competencia éramos unas niñas muy inocentes y unas niñas muy buenas lo que seguimos siendo ahora y nos alegramos mucho del triunfo de la una y de la otra en ese momento pues todas soñábamos con ganar y estábamos tras de esa corona que finalmente se llevó nuestra querida Bárbara Palacios que yo siempre digo que yo no puedo decir que a mí me robaron la corona porque ajá Miss Suramérica Miss Universo entonces ay que cocha más bonita niño mío mi primera barriguita la barriga de Alfonso embarazadísima de Alfonso o de Santi no este es Alfonso este es Alfonso porque ahí tengo cinco meses mi barriga fue descomunal descomunal y a mí me impresiona porque a una siempre le dicen que son nueve meses pero en esa época empezó empezó a contar aquello de las semanas y cuando tú sacas la cuenta y lo comparas en semana eso no son nueve meses mi amor eso son como diez y ya yo no podía dormir no podía respirar no aquí aquí en serio mi barriga fue tan grande yo me engordé 20 kilos 20 kilos es algo anormal mi boca parecía un churrasco la nariz parecía no sé dos narices en vez de una así que aquí todavía estoy normalita debo haber tenido como cinco meses ¿por qué engordé tanto? porque bueno yo me creí ese fenómeno de tienes que comer por dos me consentí en exceso porque trabajaba demasiado y entonces cuando me premiaba me premiaba con todo y fue una muy mala idea cuando Fonsi nació yo me llevé un vestido anchito pero bien bonito para salir a la clínica no me lo pude poner porque no me cerraba mis pantalones me los pude poner un año y pico después con Santiago aprendí no sé si por ahí viene una foto de Santi pero si no se los cuento yo me engordé con 9 kilos nada más hice el mismo en Miss Venezuela una semana antes de dar a luz y de espalda no se veía la barriga tenía hasta cintura bueno ¿cómo se va a ver de espalda la barriga? quiero decir de espalda tenía hasta cintura porque aprendí mi lección pero aquí está ay también era mi primer bebé mi cosito que ahora tiene una barba que le llega hasta el pecho esta es la niña disfrazada de mujer de la que ya hemos hablado en otras ocasiones cuando mi primo Pedro de Llano intenta convencerme de que yo soy una mujer bella y que yo puedo ir a un concurso de belleza y que yo me reí en su cara él me dijo permíteme maquillarte peinarte y arreglarte para que tú te puedas comparar con las reinas de belleza de esa época que eran Hilda Brands Maya Brands eran la Lisbeth Fernández Miriam Leiderman eran las reinas de belleza de esos años yo puedo haber tenido ahí 16 años yo dejé que él hiciera lo que dijo que iba a ser y detesté la foto hoy en día la veo con ojos de amor y veo lo que tal vez él veía y que yo no era capaz de ver en ese momento me veía espantosa esta es mi nariz original puede ser una de las pocas fotos con mi nariz original que tenía una jiva un huesito si yo hubiera sabido lo que iba a sufrir me dejó mi jiva porque ni mal se veía pero bueno una es una plastilina una no sabe ni siquiera no entiende el concepto de belleza no se sabe ni siquiera con posibilidades y bueno te dejas aconsejar a estas alturas de la vida no me arrepiento de nada pero si yo pudiera detener el tiempo e ir hacia atrás no me hubiera operado la nariz que fue para ese momento pues la única operación que me había hecho y la única operación que me he hecho hasta entonces por más que la gente dice que yo me he operado todo miren ahí mis lolitas ahí están mis lolitas y ahí tengo 16 años hoy en día sí veo lo que él veía ¿no? las posibilidades aunque evidentemente no me gusta no me gusta la foto pero cuando yo la vi me asusté y dije esa no soy yo oye mi negro Oscar de León el sonero del mundo y volvemos al tema polémico siempre cuando uno dice negro porque en el mundo hay una corriente que lo considera un insulto para nosotros en Venezuela decir negro blanco bueno blanco no tanto pero para nosotros en Venezuela decir negro catire musiu portugués chino eso se le dice a la gente que uno quiere de corazón uno no va diciéndole a la gente que uno no quiere ni chino ni musiu ni negro no así que yo a Oscar de León toda la vida le he dicho negro y se lo digo con profundo amor el día que Oscar me diga que le molesta pues le diré de otra forma pero aquí está el sonero del mundo en Maite Internacional ya ya había dejado de ser giros para pasar a ser Maite Internacional y por ahí desfiló mi amor Raimundo y todo el mundo y es una etapa de mi vida profesional de la que me siento muy orgullosa ¿quiénes son estas? estos cuerpecitos que están aquí volvemos al Teatro Nacional en el centro de Caracas donde se hacía la elección de Miss Venezuela para el año 86 y donde unas jóvenes e inexpertas niñas soñaban con ser la mujer más linda del país al final el título lo obtuvo nuestra querida Bárbara Palacio y cada una de nosotras obtuvo una elección preciosa y un camino el inicio de un camino que a mí me ha traído hasta aquí ¿qué más hay aquí? esto es un Miss Venezuela cuando ya Gilberto no estaba en el canal y cuando Venevisión lo invita a volver por primera vez posterior a su salida ya no estábamos en el poliedro ya esto era en el estudio uno de Venevisión y era el gran cierre del primer Miss Venezuela interactivo que se hizo en el año 2003 por entregas en Sábado Sensacional yo conduje toda esa especie de reality no se llamaba reality en ese momento pero fue lo que le dio la vida y marcó el inicio de los posteriores realities que se hicieron en certámenes de belleza porque lo hicimos con entregas a través de Sábado con las Misses haciendo pruebas de talento y compartiendo con ellas y la edición final se hizo pues también en el estudio uno y Gilberto Correa por supuesto no podía ser de otra forma fue el presentador y la estrella invitada y bueno yo fui muy feliz de compartir con él ese escenario el artista invitado creo que era Alexander Pires de Brasil que tenía una canción pegadísima en ese momento ay chico esta foto me esta foto si me mueve el piso si me emociona mucho estos son mis compañeros de cámaras bueno no mis compañeros bueno si del Miss Venezuela básicamente la mayoría de ellos los compañeros de Daniel porque el equipo que hacía el Miss Venezuela era el equipo que hacía Sábado Sensacional el equipo del Estudio Uno así que era el equipo habitual de Daniel pero era mi equipo especial o sea con el que yo hacía los eventos especiales del año sin embargo wow es un equipo de amigos de compañeros entrañables que los quiero que los recuerdo que aprendí de todos que valoré y valoro ahora más que nunca el trabajo de cada uno de ellos su cariño su espaldarazo siempre ahí parrandeábamos ahí contábamos chismes chistes allí hacíamos picaderas allí pasábamos horas salvando el mundo reconstruyendo el canal destruyendo gente sí lo hacíamos es verdad todos y ahí está Zorrito Plateado el burro mi niño ahí están todos chicos mira qué belleza este niño Juan Carlos Juan Carlos Dávila todos mis compañeros orejas por ahí tiene que estar orejas sí ahí están todos como los quiero como los quiero y como los recuerdo aquí aquí papá aquí están esta escena esta foto se tomó en el salón de cámaras del estudio 1 yo creo que ese salón lo hizo Daniel Zarco porque era un salón de peroles que estaba en la parte de atrás en el backstage del estudio y entre todos lo acondicionaron supongo que con la colaboración especial de Daniel y allí pusieron que si un microondas que si un televisor y allí ellos pasaban horas cuando grababan pues la guerra de los sexos o super salvaje sensacional y ellos me dieron un espacio especial para mí allí y yo eso lo recuerdo con mucho cariño allí ellos colgaron mi foto que era una especie de premio o sea cuando cuando estos corazones te daban un espacio en su pared te estaban dando su absoluta aprobación y a mí eso me llegaba al alma y me emociona profundamente y los recuerdo con especial cariño chicos ustedes cada uno de ustedes tiene en mi corazón un espacio un bonito recuerdo mi amor y mi gratitud inmensa para siempre los quiero mucho ay entonces esto no era para poner pero esto si vamos a llorar mi amor empecemos que bonita foto esta es la maite de la nariz grande de su nariz con su jiva la maite hippie yo les he contado que yo era medio ponqueta y que yo me decoloraba unos mechones y dependiendo de mis emociones me los pintaba de violeta con violeta de genciana porque eso no era ti de manera una era hippie y come flor o azul con azul de metiler y eso se caía uno se lava el pelo uno volvía a ser normal y le quedaban los mechones blancos con mi camisa de colegio freperi mi amor porque yo elegante siempre yo no andaba con una camisa ranchuda por ahí no señor con mi cadenita que uno se metía dentro de la camisa cuando se iba a montar en el autobús para que no te arrancaran la cadena y mis ilusiones mis arcillos de cobre que amábamos mi amiga Giselita y yo besos Giselita mi amiga Giselita y yo amábamos ir a los buhoneros a los hippies ahí de la plaza los ilustres o de la salida de la UCB que se sentaban ahí con sus mantas y comprábamos perolitos y éramos una niña buena chica una niña buena esta era la que se jubilaba para la playa mi amor esta era la que se iba a tomar guarapitas allá en la guayra en autobús para la playa la que se coleaba con los amigos en las piscinas en los edificios por allá por Marina Grande este personaje que ustedes ven aquí pero buena siempre yo fui buena siempre bueno a ver aquí está el tren de conductores de Benevisión en una cuña de navidad me imagino Chiqui Daniel María Ángel Maite Viviana y Leonardo esto fue una época bonita duró poco porque o sea duró poco el que estuviéramos todos juntos porque aquí empezó la tachadera se fue el siguiente la primera que se fue fue Chiqui después se fue Daniel después me fui yo entre Viviana y Leonardo no sé quién se fue primero pero bueno primero se fue uno y después no primero se fue Viviana después se fue Leonardo bueno y la que sobrevivió al aire en la imagen de Benevisión a través de portadas entiendo que es María Ángel con una cápsula de su revista revista María Ángel pero fue una época linda grandes profesionales mis compañeros y en el momento en que estuvimos todos juntos fue realmente bonito y de eso guardo también estupendos recuerdos sobre todo de este personaje que está aquí que esto es Candela con Burundanga este Daniel Zarco te quiero Daniel ya tú sabes más crecidita todavía inocente como ahora en este mismo apartamento esta terraza es esa misma terraza estas fotos me las hizo Alejandra Solet que ella también nos ve desde el cielo Alejandra fue productora de complicidades por muchos años y la recuerdo con especial cariño y cuando dejó de ser productora para y empezó a trabajar con la fotografía cuadramos para ella hacerme una foto me maquilló mi adorado Julio César Arraiz y aquí pasamos una tarde como la que estoy pasando con ustedes hoy compartiendo esta fotografía que yo guardo también con especial cariño yo creo que esa braga todavía la tengo esta es de esa misma sesión todas estas fotos son de Alejandra Solet y casi casi que estos muebles todavía están aquí hasta hace muy poco estuvieron aquí porque yo soy muy de retapizar no de cambiar los muebles pero de retapizar de hecho este sofá la última vez que ustedes lo vieron era azul ahora es gris este otomán esta pieza para poner los pies la puedo ver esta puede haber sido su tela original y puede haber tenido como tres o cuatro más hasta que le di salida esta es de la misma sesión tan bella Alejandra te recuerdo también con especial cariño y eras una bueno una gran productora y tus hijas están preciosas ay Dios mío aquí no era ni Miss yo o seguramente era candidata esto era en un desfile en cómo se llama el lugar que montaron donde quedaba Sears antes donde ahora estaba Nesco Maxi Maxi una tienda Maxis una tienda que estaba ahí esto es un desfile de la moda de Maxis la gran Rocío Durcal en alguno de los programas que hicimos juntas para Mighty Internacional con Rocío hicimos varios programas Rocío siempre fue una mujer muy puntual muy trabajadora muy intensa también tú la invitas muy como Juan Gabriel tú la invitabas a hacer un programa entrevistas y te decían yo tengo que cantar tres canciones y tres canciones se convertían en diez y bueno drenaba en ese escenario las veces que fuera necesario una gran entrevista y siempre fue un gusto tenerla en los estudios está ella la Maite mamá con dos hijos en algunas vacaciones que resolvimos irnos para el crucero de Disney la única vez que me he montado en un barco y no voy a decir que no me gustó porque entonces después los cruceros lo invitan a uno y la tachan de la lista pero no fue algo que me encantó porque yo soy un poco nerviosa y entonces sentirme como encerrada en una cosa ahí rodeada de pura agua pero con los niños chiquitos daba trabajo así que no había mucho tiempo para los nervios pero fue una experiencia lindísima desayunar con Mickey y para la piscina con el patón pero la realidad es que lo recuerdo yo porque uno hace estas tonterías cuando los niños están muy chiquitos y ellos ni siquiera se acuerdan así que yo he podido esperar como diez años más para hacer esto pero en fin así fue de nuevo Carlos Márquez en cualquier etapa o en una etapa más de mi vida profesional yo creo que Carlos Márquez es el único fotógrafo que tiene fotos conmigo de cualquier estilo de cabello y de maquillaje o sea en esta etapa me pintaba la boca por fuera porque a mí me parecía que mi labio superior era chiquito entonces yo me pintaba por fuera y era horrible pero bueno ahí está y esta también es esa etapa que yo no sé cómo Mánager Luis me dejó hacer esto mi amor porque Mánager Luis es una monja yo o sea ese no enseña nada porque él dice que su mamá esto de verdad es un recuerdo bonito de Necane la mamá de Mánager Luis se llamaba Necane y era una mujer maravillosa que yo quise mucho que sé que me quiso mucho que me albergó en su casa muchas veces y eso tampoco se me va a olvidar donde viví etapas increíbles y por eso para Luis y para mí la canción amiga de Miguel Bosé es tan importante porque porque su familia para mí él es mi hermano y su familia es mi familia y yo recuerdo Necane con mucho cariño y Luis siempre me decía cuando tú sales enseñando algo a mi mamá no le gusta y hasta el sol de hoy no sé cómo me dejó hacer estas fotos y seguramente por eso esta foto ustedes no la habían visto antes pero ahí estoy con media lona afuera esta foto es de la misma sección con la barriga afuera mi amor o sea el manager no era tan estricto en este momento esta foto es de Carlos Márquez también no de la misma sección pelo rojo de nuevo el color que yo más detesto el verde es un color que no me gusta y yo no sé porque todo el mundo dice que me queda bien y me obligan a ponérmelo y si un estilista me consigue vestuario es verde no quiero el verde no me gusta el verde el negro siempre el traje ves que no te miento esta foto puede tener 20 años y ahí estoy con un traje negro que seguramente tengo ahí no sé si me sirve pero seguramente tengo ahí aunque yo no soy de guardar muchas cosas yo reciclo ropa muy a menudo pero las cosas clásicas y de buena marca siguen estando ahí porque siempre vuelven aquí está otra vez el mismo traje toda esta es la misma sesión esto puede tener 20 años y esta chaqueta me la vieron hace poco en un episodio de Maite TV como les dije es una Dolce Gabbana y simplemente les digo la marca para que vean que las cosas buenas duran prevalecen y son una inversión entonces yo reciclo las cosas que no se ponen en el día a día pero las piezas buenas que tampoco tengo muchas las guardo porque son eternas esta chaqueta que puede tener 20 años está igualita así como ustedes la ven ahí ayer era moderna ahora es retro la misma sección esta chaqueta también la han visto esta es una Gucci no trucci mi amor Gucci original y el cuento simpático es que la compré en Venezuela porque en Venezuela tú podías comprar Gucci en la boutique de Gucci en el CCT de Caracas y yo trabajaba muchísimo y ganaba muy bien mi amor y todavía la tengo todavía la uso y también la han visto en algún episodio de Maite TV esa chaqueta de cuero que yo uso sobre la franela esta que está aquí bueno Vicente esto es lo mismo esto es lo mismo esto es lo mismo lo que no es lo mismo es esto esto sí merece un capítulo aparte aquí estoy embarazada o no este ha podido ser el papá de mis hijos y Santiago todavía se pregunta que por qué no fue así mentira con todo respeto mi querida Marilisa esposa de mi querido Chayanne siempre ha sido encantador un gran artista super dado si yo tengo que hablar de las mejores entrevistas tengo que mencionar a Chayanne porque él es picoso él es galán él es él entiende perfectamente el lenguaje y los códigos y siempre te da titulares siempre te da buenas líneas pero con un respeto increíble hasta para no responder o para hacerse el loco con una pregunta Chayanne es un maestro y lo demuestra que 20, 30, 40 años más tarde allí sigue igualito de agradable de encantador y es ese tipo de personajes esto sí se los voy a contar no es para restregárselos pero sí se los voy a restregar en algún momento no sé por qué lo etiqueté para algo podemos tener no sé 20 años que no hablamos y en algún momento de redes sociales de ahora lo etiqueté por algo seguramente una foto una canción o algo e inmediatamente contestó wow qué bonito saber de ti y recordar tantos momentos hermosos ese tipo de acciones se valoran muchísimo y bueno se comparten con especial cariño pa echámela claro que sí volvamos a la seriedad una cosa más bonita la familia como siempre les he dicho lo más bonito que tiene uno y por lo que vale la pena todo pero aquí se demuestra claramente no con Maite de Alfonso sino con este par de personajes lo que ellos son lo que yo siempre he dicho el sol y la luna y aquí entonces dice Santiago que racista porque yo soy moreno no vamos a por si quieres digo el sol y la luna no importa lo que quiero decir es que ambos son importantes que ambos son vitales que ambos son necesarios pero son tan distintos o sea hay mucha gente que te pregunta ¿a quién quieres más? o sea es imposible querer más a un hijo que a otro lo que sí es cierto es que los quieres directamente proporcional a lo que ellos son a uno lo quieres con ternura al otro lo quieres con con chispa y con simpatía o sea lo ves en la sonrisa de Santiago lo que él es lo ves en la expresión de Fonsi lo que él es y yo estoy muy orgullosa de mis dos hijos porque desde chiquititos han tenido muy clara su personalidad y hasta el sol de hoy yo puedo ver estas dos caras con 20 años y con 24 uy Dios mío qué belleza este es el amor de estos dos y aquí vamos como por la mitad yo digo llevamos 27 y aquí un poquito más de la mitad un amor hermoso un amor que se cultiva día a día un amor perfecto sí perfecto para mí y espero que para él el amor perfecto no existe la pareja perfecta no existe porque la persona perfecta no existe él no es perfecto pero yo tampoco lo soy la buena noticia es que somos perfectos el uno para el otro o por lo menos ese fue el compromiso que hicimos y por el que seguimos luchando te amo mi amor no te llevo nada a Nacurnicoa no les llevo nada aquí jugando tenis en bikini miniquini en miniquini y con cuadritos Vicente te pido por favor que le hagas zoom a esta foto para ver espérate sí chico con todo porque esta era yo y siempre cuando veo estas fotos digo las mujeres somos tan inseguras sobre todo cuando somos jóvenes si yo hubiera sabido la mitad de buena que yo estaba si yo lo hubiera sabido pero no funciona así cada etapa tiene su manera su forma de verla y la que te va llevando poco a poco tal vez si yo lo hubiera sabido no hubiera vivido las cosas como las viví y yo la verdad que estoy muy orgullosa de cada etapa que he vivido en mi vida como es ay mío mío aquí el abuelo y su clon mi papá y Fonsi cuando eran chiquitos eran igualitos en ese entonces y siguen siendo igualitos ahora el bautizo de Fonsi yo ese corte de y Afonso que parece Santiago aquí me casé aquí tuve un hijo con Santiago tuve a mi papá con Santiago aquí rescato de esta foto es Fonsi ingenio y figura hasta la sepultura Fonsi se dejaba hacer todo o sea todas las fotos que tú quisieras con una paciencia increíble a Santiago había que correr detrás de él mi querido tío Simón que siempre nos regaló también momentos preciosos en cada uno de los programas que hacíamos y con quien compartimos uuuy infinidad este programa está en YouTube y es muy muy bonito en estos días me lo mandó alguien interesante vale la pena ver fotos oficiales de los animadores oficiales del Miss Venezuela no me acuerdo cuál fue el Miss Venezuela que animé con el Puma ¿se acuerdan cuando Joaquín le dio por ponerme un compañero diferente todos los años yo decía pero por qué no Gilberto pero por qué no Gilberto no porque ahora viene el Puma porque ahora viene Chayán porque ahora viene Guillermo Dávila lo hice muy bien y me pareció divino con todos mis compañeros y además me permitió compartir escenario con grandes figuras este año fue con el Puma y estas fueron las fotos oficiales para que la prensa difundiera la noticia que el animador de ese año iba a ser José Luis Rodríguez el Puma estas fotos son unas fotos preciosas que me hizo mi querido Nicolás Felizola en Miami una vez que él se fue ya no estaba en Venezuela y siempre nos decía a todas sus amigas cuando vengan por favor llámenme que estoy trabajando también en fotografía aquí quiero hacerles fotos esto fue en su casa con mis hijos chiquitos y también son fotos que yo guardo con especial cariño porque bueno son de grandes artistas ay mi amor todo es una cosa este ejercicio a mí me deja tri y lo digo porque sé que Vicente le va a poner el pito y si no se lo pone a estas alturas ya no me interesa porque esto es un ejercicio tan hermoso como agotador yo lo disfruto mucho sobre todo recordarles que antes las fotos eran así que se veían así y que se guardaban con especial cariño tanto que hay fotos que tienen no sé 40 años y siguen estando intactas son los recuerdos de mi vida son los momentos más bonitos de mi vida y ahora son doblemente bonitos porque los he compartido con ustedes esto es Maite TV o en realidad esto es Maite te vio antes de irse nos despedimos en el chat con la poquita energía que me queda porque emocionalmente esto me desgasta mucho y bueno lo que les pido siempre el like que se suscriban que compartan que comenten que nos den ideas que nos cuenten que les parece por donde vamos si vamos bien si aspiran otras cosas y que sigamos aquí creciendo haciendo familia y construyendo un camino bonito juntos los veo el próximo sábado gracias adiós Maite TV fue una presentación de Cevax la mejor forma de tomar vitamina C pintura superá calidad y desempeño café amanecer hecho con calidad tradición y pasión cabaruba tu distribuidor de vinos de confianza en la isla feliz y Malbeca la casa de Tito Santa Rita Finca Las Moras Valle Andino Navarro Correas y mucho más en Venezuela sorpresa sorpresa es tu mejor compañía llave se llama Maite el show de Maite el show de Maite el show de Maite aplausos Maite la casa de Maite y la casa de Maite la casa de Maite la casa de Maite Gracias.